Bueno, vamos a dejarlo así Me parece que merecemos un justo descanso ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh, venga ya! Me duele todo mi hermoso cuerpo De frutísima madre, así me siento Mi hermanita Subí una foto de cosita y ya tiene más de 10 millones de me gusta ¿Y para qué sirven los me gusta? No lo sé Pero los humanos siempre los piden Así que deben valer mucho Y mira, aquí dice que la ciudad del este tendrá una feria No sé qué es, pero de todas maneras me voy a emocionar Mi hermanita, soy la visitante número mil Mamá, Jesús E. Cariño La computadora se apagó Muy bien, si seguimos a este paso muy pronto terminaremos No debemos descuidar ningún detalle del plan Y hasta ahora nadie nos ha traído al Sonic Negro Él es muy importante para que este plan funcione Durante la batalla demostró poder hacer retroceder a Izarahi Alguien con ese poder nos sería muy útil Por el momento concentrémonos en debilitar el hecho azul Mandemos a un ejército para que se encargue de él El único ejército calificado para esta tarea son el de los tendros Me parece perfecto Todos conocemos su debilidad, pero hay que arriesgarnos Entonces que no se diga nada más Enviaremos a los tendros para que se encarguen de Irizó Azul Rayos Qué mala suerte, no tengo fuerzas Ah, la he cagado con todas las de la ley Debería cuidarme algo mejor Hola ¿Pero qué fue lo que les ocurrió? La cagamos Se ven terribles Sonic Susan no me ha mandado a buscarte Te llevaré con ella de inmediato No, espera un minuto más, por favor Descuida Sonic Aún tenemos tiempo antes de ir con Susan Oro Además, debo curar tus heridas Mua ¿Alguien puede decirme qué hago aquí? Susan no ha estado leyendo libros de cocina y quiere prepararte algo Aquí soy la única que sabe cocinar Oh, Amy, no te pongas celosa porque le esté prestando atención a otra Te estoy vigilando Rayos Aún necesito esa cosa Tráemela Yo lo hago bonita porque es lo que las mejores hermanas hacen ¡Me duele! Sonic Por favor, Amy, Sonic, dime que no estás enojado conmigo Porque cuando se matan conmigo me pongo triste Solo hace falta una cucharada de sal Y listo ¿Qué estás esperando, mi amor? Es mejor comer mientras la comida aún está caliente Cariño Hay una cuchara dentro de la olla Usala Y bien, dime lo mucho que te gusto Espera señora, soy una insana de malo Oh, por favor, te suplico piedad Cierra la boca Así no apareces después de haberte preparado de comer Me he tomado todo el día para hacer una comida hecha con mucho amor Y resulta que no te gusta No me lo haré De seguir volteando hasta que apenas la lección Vaya, aún no estoy acabado Qué asquerosidad Le he dado los mejores años de mi vida a este lugar Y creen que pueden deshacerse de mi así como si fuera basura Acábalé con esto Patético ¡Estaba esperando! ¡Mierda! Vale Iré a prepararme un bocadillo ¡Ya! ¡Ya voy colega! Descansa colega Te llevaré a casa Te prometo Que no permitiré que vuelva a pasarte algo No puedo creerlo Criticáis mis aperitivos pero os los coméis Os burláis de mis manualidades Y ahora os vais a lanzar sin limpiar No olvides en qué nivel te encuentras mortal Ustedes deben obedecer todos mis mandatos Te hago este a su sanoro Recuerda que a su ritmo le agradarás si matas a uno de sus amigos Sí, hermanas Me da miedo esta sanitaria Yo las quiero mucho He evitado el mayor desastre de la historia ¿Sol? ¿Qué te he dicho? Hola Ahora me siento muy feliz porque al fin sé cuál es mi destino ¡Mua! ¡Mucha falta! ¡Hace paciente, sí! No se lo digas a los demás Un segundo, me curo De todos modos había dejado de ser un buen compañero Sí, no era más que basura Ven acá crema, alguien quiere verte ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Ya me he enterado de lo que has hecho con las chicas Y ahora te atreves a venir por crema No te lo permitiré Yo soy su madre y voy a sacrificarme Tómame a mí Pero por favor, déjala en paz Vale, está bien A ver Agradecemos su co-creación Lígaros en Bú Ustedes son el ejército Más poderoso que existe Así que sabemos que esto no será un problema para ustedes Al contrario Nos halaga saber que los dioses piensan eso de nosotros Como sabrá todas nuestras habilidades están basadas en la gran diosa Susano Es por eso que es imposible que seamos derrotados La vera cumpliremos con la misión Se lo garantizo Contamos con ustedes El destino de la tierra está en ustedes ¿Cómo te atreves a venir a pedir mi perdón sin haberme traído un presente? ¿De verdad te pido una disculpa? No Ahora resulta que yo soy la mala Claro Después de todo lo único que hice es hacerte algo de comer Ven por favor Te suplico piedad Vete Lo siento De acuerdo Pero si haces otra tontería te golpearé el doble de fuerte Ahora bésame Vale Acuéstate Quiero hacerlo Ya mañana me aseguraré de que me lo condenses Toma esto mi amor ¿Qué es esto? Es a donde quiero que me lleves Así me compensaras por lo de ayer Amaterasu me había dicho que la ciudad del este tendrá una feria Quiero que vayamos tú y yo Vale Este día será solo tuyo y mío No quiero que los demás vayan Y tampoco quiero distracciones Hoy me dedicarás todo el día solo a mí No te preocupes No hay problema Mejor vámonos No sabía que había tantas personas Vamos Hagamos algo divertido ¿Qué tal si mejor las asusto para que se vayan de aquí y tengamos la feria para nosotros solos? No venga ya No puedo creerlo Izanaki He estado esperando este momento como hace 5 minutos de mi vida El internet dice que el museo revela una vez al día su mayor adquisición Se dice que es el tesoro más importante para nosotros los gatos No puedo esperar más ¿Qué es eso? No lo sé La computadora se apagó antes de que pudiera ver Qué lastima porque era visitante un millón Ojalá las niñas estuvieran aquí para ver eso Llega una hora de estar aquí Siempre recordaré este momento en mi gatuna vida ¿Qué sucede? No puede ser ¿Cómo se atrevieron? Mi estambre Todos ustedes están enfermos ¿Cómo se atreven a mostrar mi estambre como si fuera un objeto? Son unos degenerados Para un gato representas identidad Sin una bola de estambre no somos nada Una vez que un gato obtiene su bola de estambre deja de ser un niño La bola de estambre representa nuestra razón de existir Espero que entiendan por qué me llevo mi estambre Estambrito me eligió a mí El destino nos unió Nos pertenecemos el uno al otro Suelte el estambre o dispararemos Nadie tiene que salir herido simplemente juego Ya me aburrí Tiene que haber algo divertido que podamos hacer Quiero un helado Un segundo Solo date prisa porque ya estoy muy aburrida Señor Sonic ¿Podría darme su autógrafo? Claro muñeca Escúchame Él ya no será parte de tu arena Vámonos Milly Dejemos al cochino degenerado Imbécil Eso sí que no me lo esperaba Debo aprovechar esta oportunidad Gracias amigo Esto dará resultado Nos vemos En serio eres tú No puedo creerlo Lo siento Es que no puedo controlarme Tranquila me ocurre a menudo Respira profundamente y dime lo que te ha pasado Soy tu mayor fans Mi sueño es tener un hijo tuyo Ven vamos cumplamos mi sueño La verdad es que tengo prisa Entonces date prisa y ven conmigo No espero un minuto más por favor ¿Por qué tardaste tanto? Lo siento Ya desperdiciaste una hora de nuestro día Más vale que me lo compenses Vayamos a hacer cualquier cosa que hacen los novios Vale Por cierto marea a alguien No me fastidies Cierra la boca Recuerda con quien estás hablando Vale está bien A ver No es justo Trato de ser una buena novia para ti Te pido un día para nosotros dos solos Y no me estás prestando atención Quiero pasar tiempo contigo Tan urgente es porque Estaba haciendo una cosa Ya veo Con que prefieres esconder un cagada Que pasar tiempo conmigo ¿Qué? ¿Qué cosas se te ocurren? ¡Aaah! ¿Qué, qué, 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 qué hay Que me debo a un hotel Quiero hacerlo otra vez ¡Aaah! 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 Esto será muy fácil Las criaturas de por aquí son muy débiles Perfecto Entonces encontremos a Alirizo Azul Qué mal que sufrimos del alto mismo ¡Aaah! No somos agresivos Hay que ser pacientes Quiero entrar ahí Quiero comprarte algo Entonces le llevaré un lobo a papá A mamá Y a Azul ¿Qué ha pasado? ¿Que no piensas comprarme un obsequio? Claro, por supuesto Más te vale que me guste lo que me compres O date por muerto Date prisa Está bien No te asustes Cálmate A ver ¡Perfecto! ¡Aaah! ¡Aaah! Sabía que Sonic recordaría mi cumpleaños Cuatro meses tarde Pero se ha acordado ¿De qué rayos hablas? Es obvio que ese regalo es para mí Después de todo Sonic También olvido mi cumpleaños ¿En serio? ¡Aaah! ¡Fúmate! Sonic es mi novio Y será mejor que no intentes quitarme ¡Aaah! No porque lo repitas Significa que es verdad Disculpen si no piensan comprar nada Les tendré que pedir que se retiren Están haciendo un escándalo Chicas La verdad es que tengo prisa ¿Qué tal? Pero qué muchacho tan travieso No puedo creerlo Recordaste mi cumpleaños Oh, venga ya Vaya, vaya Vamos Tenemos mucho que hacer Yo me encargo Cuando trabajamos juntos somos invencibles Te demostraremos que juntas podemos derrotar a las diosas Dispese un 6 Traigarlo ante mí Por favor Te suplico piedad Quiero ver mi regalo Si me gusta vivirás Y si no me gusta morirás Pero Pero nada Quiero ver mi regalo Te daré 5 segundos 1 2 3 4 5 Te quiero Una manzana Yo solo como frutas hechas por el árbol sagrado Mejor busca un restaurante Pero date prisa Un segundo No sabía que tenías tantas ganas de verme Me alegra mucho verte Sonic Tú y Susan o se fueron sin avisarnos Queríamos invitarlos a que venieran con nosotros ¿Qué te parece si tú y yo nos subimos a una atracción? Realmente quiero pasar un tiempo contigo Revenimos besarnos para romper la tensión Materasu tiene razón Vamos ¿Qué? No Eso era un grupo ¿Qué? Miradme en los ojos ¿Realmente crees que me voy a creer que tardaste tantas horas en encontrar este lugar? No puedes engañarme Yo de verdad te pido una disculpa Ya no quiero que te vayas No hay problema Por cierto Ya quiero que hables con mi padre Quiero casarme lo antes posible ¿Dónde está Sonic? No lo sé pero de seguro esos sujetos lo están buscando Me preocupa Sonic No deberías preocuparte de nada Ese pito es demasiado rápido Por ahora concentrémonos en salvar a las personas Creo que primero en que dejaré con un postre ¿Tú qué vas a ordenar mi amor? Tardo dos minutos Ni hablar No te das Siéntate a comer conmigo Te lo prometo Te lo prometo Tardo dos minutos Solo dos minutos Si no llegas en ese tiempo que golpearé todo lo que no te he golpeado el día de hoy Y nunca te lo perdonaré De acuerdo Date prisa ¡Me dirige con el líder tú! Muy bien, seas lo que seas, si no quieres sufrir una humillante derrota, será mejor que te rindas ahora. Yo soy el gran líder Tengu, nosotros somos los encargados de acabar contigo. Resignate, no hay nadie capaz de ayudarte. Te superamos el número y el poder. Eh, normalillo. No puede ser, nos está derrotando de un solo golpe. Ya habrá, te demostraré porque soy el líder de los Tengus. ¡Oh, oh! ¡Pero qué fácil! ¡Chupado! ¡Se puede mejorar! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Siempre hay una próxima vez! Vale, creo que podemos hacerlo mejor. Me conformo con eso. Pero será hijo de... Tiempo de sobra, no es problema. Llegaré en unos 10 segundos. No voy a comer ni un poco. ¡Gira la plata! ¡Gira! ¡No tendré ningún libro! ¡Pero bueno! Hay que ver, ¿no? ¡Gira la plata! 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 No lo creo. Que gran liga no sé ninguno ha derrotado. Pero qué clase de demonio eres tú. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Aún llegó a tiempo. ¡No puede ser! ¡Quedan 7 segundos! ¡Cálmate! ¡No te asustes! ¡¿Qué es eso?! ¡No dejen que escape! ¡Acaben con el cuanto antes! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡No lo lograremos! A ver... No se lo digas a los demás. La verdad es que tengo prisa. Yo me haré cargo. Déjalo por mi cuenta. ¡Perfecto, colega! ¡Chupaos esas cabrones balbuceantes! ¡Aaah! 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 Sabía que no debía haber confiado en ti. Si tanto quieres estar con todas, así será. Te golpearemos entre todas. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!